Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano. Les agradezco mucho que nos permitan entrar a sus hogares o al lugar de su trabajo, donde usted se encuentre. Y mire que, pues, habrá visto esta jornada electoral en Quintana Roo. Se pone cada vez más interesante. Veamos qué nos preparó Jorge González Durán para este viernes. Los que ya bailaron. Los expresidentes municipales de Cancún son la memoria viva de la evolución del destino turístico más importante de Latinoamérica. En sus reflexiones pueden hallarse claves de lo que no se hizo y de lo que pudo hacerse. Ojalá haya autocrítica y no solo autocomplacencia. La historia de Cancún no se escribe por trienios ni por sexenios, pero un hilo conductor de su devenir son, sin duda, los presidentes municipales y los gobernadores del estado. Cancún ha tenido presidentes municipales de todos los grupos y tendencias políticas de la entidad. A veces da la impresión de que la historia de Cancún es solo una suma de cabos sueltos y de fragmentos inconexos. Cada protagonista ve los hechos como mejor lo recuerda, porque el pasado no se ve con el mismo cristal, aunque los hechos sean recientes como el discurrir de esa ciudad. En este fuego cruzado, algunos expresidentes municipales de Benito Juárez, cuya cabecera es la ciudad de Cancún, abordarán temas fundamentales de la gestión que les correspondió presidir. Ellos nos demostrarán con sus palabras, si la historia se interpreta según el cristal con que se mire. Lo importante, sin embargo, es que usted sí los mira. Esto quiere decir que ellos sí están en la mira de usted, porque es importante recapitular, es importante conocer y analizar el pasado para poder entender el presente e intentar vislumbrar el porvenir. Son apenas cuatro décadas en los que ha dado pasos de gigante, pero en los que también ya muestra signos evidentes de un envejecimiento prebaturo. Aquí están los personajes que fueron protagonistas, cada quien en su tiempo y circunstancia, de importantes hechos que cambiaron el rostro y la imagen de esta ciudad. Ya veremos si son capaces de mirarse al espejo y también de mirar el panorama del Cancún de hoy desde la perspectiva de la responsabilidad política e institucional que en su momento tuvieron. Ellos están en la mira de este fuego cruzado, están en la mira de usted, que es el principal protagonista de esta historia llena de claroscuros. Quiero presentarle a tres personajes que en Quintana Roo están presentes tanto en la vida social como en la vida privada, en las inversiones, en todos los movimientos que se hacen en distintos niveles. Obviamente también en los cargos públicos, en los que corresponden al Estado y a la Federación. Sus trayectorias son conocidas por todos nosotros, por lo tanto, su opinión con respecto al proceso electoral que estamos viviendo, a los candidatos, a las presidencias municipales, cada uno de ellos ha ocupado este cargo. Es verdaderamente invaluable para que usted pueda formarse una opinión al momento de emitir su voto. Cada uno de ellos se va a presentar por sí solo. ¿Comenzamos? Rafael, Lara, Lara. Pues, digo mis cargos o qué. ¿O qué digo? Bueno, conocido de todos, llevo viviendo 46 años en Cancún y muy amigo de Lilia. Estoy a sus órdenes. ¿Expresidente municipal en qué periodo? ¿Con qué gobernador? En el 96-99 con Mario Villanueva. ¿Señor? Carlos Cardín, expresidente municipal, 93-96. Señor. Juan Carlos González, presidente municipal 2008-2011 en Cozumel. Bueno, pues, les ha tocado a ustedes dos bailar con uno feo, ¿verdad? No tan feo. No, a mí no. ¿No? ¿Lo vio bonito? Sí. ¿Guapo? No, pero... Ah, bueno, ah, bueno. Entonces yo a eso me... ¿Usted a qué cree que me refería? ¿Tú qué opinas? ¿De qué? ¿Del proceso electoral? No, primero de la administración en la que... Bueno, de la administración, yo creo que eran otros tiempos. De la administración estatal. Yo creo que eran otros tiempos. Cancún se venía moviendo hacia arriba, más o menos como está ahorita Playa. Estaba teniendo un movimiento muy fuerte de migración. Había crecido todo lo que es la franja ejidal. Teníamos un crecimiento de cuartos hoteleros muy grande. Afortunadamente se habían dado unas ventajas hacendarias muy fuertes y los inversionistas extranjeros y nacionales se vinieron a construir la segunda etapa de Cancún, que fue el Sheraton hacia adelante. Y esto impactó obviamente en la ciudad, en los servicios, en todo, y con el presupuesto de antes. Y como siempre Cancún lo que ha sufrido es presupuestalmente de un problema de déficit en cuanto a poder proporcionar infraestructura adecuada y en tiempo hacia la población. Afortunadamente ha bajado ya esta presión. Hoy la tiene Playa, Solidaridad, la Ribera Maya y esto hace que tengamos un respiro, que tengan un respiro las nuevas autoridades. Y esto nos debe de permitir alcanzar pronto rezagos que se traen. Juan Carlos. Pues a mí me toca una época de un Cozumel ya consolidado, realmente nos toca, me toca los últimos tres años del gobierno de Félix González, nos toca hacer bastante obra, es el trienio con más obra en la historia de Cozumel, pero también me toca una época muy difícil por la situación que vivimos con la influencia, una situación donde nos damos cuenta que el gobierno federal no estaba preparado para este tipo de contingencias y era como uno o dos huracanes al mismo tiempo por el tema económico, pero sin ningún recurso, ninguna posibilidad de que la federación nos apoyara. No teníamos gente en los hoteles, la alta dependencia de Cozumel por los cruceros pues nos hacía tener un lugar turístico vacío completamente, creo que de los municipios de todo el país Cozumel fue el más afectado por esta situación. Y repito, hubo que hacer muchísimas… a mucha gente no se le podía cobrar los impuestos porque lo que queríamos en ese momento era que las fuentes laborales estuvieran todavía con el mayor número de gente posible, el gobernador en ese momento también movió muchas dependencias federales para tratar de conseguir recursos para la gente que no vive netamente de sus sueldos, sino que vive más de las propinas y estamos hablando de meseros, taxistas, entonces sí fue una situación… Gasolineros inclusive. Sí, bueno, y fue muy complicado, pero bueno, pues también son de esas pruebas que nos ponen para poder demostrar de qué estamos hechos, no solamente el gobierno municipal, sino también la población. El hecho de reunirlos a ustedes tres es porque han manifestado desde siempre una inclinación hacia la democracia sin perder su bandera priista, porque han sido críticos de los gobiernos en su momento cuando ha habido necesidad de serlo. Y me parece que en estos momentos hay banderas de la oposición o que tiene la oposición que está haciendo su papel, pero yo creo que llegó el tiempo de decir verdades, no de engañar a la gente. Me supongo que la oposición tendrá ofertas mucho más atractivas que las que tiene el actual partido en el gobierno, como para ofertarlas. Sin embargo, recurre a algunos renglones como el que tú acabas de mencionar y que son generadores de deuda. Por ejemplo, usted considera, ingeniero, que en el tiempo en el que usted estuvo en la presidencia municipal, los recursos propios, los que daba, los que le entregaba el Estado por las participaciones federales asignadas, etc., alcanzaban para cubrir servicios y necesidades de una población creciente, de una demanda diaria, de la llegada de nuevos habitantes a Cancún. Bueno, al 100% nunca. Pero quiero decirte que, bueno, yo soy el... Creo que fui el primer presidente que tuvo una oposición real en el Cabildo porque me tocó de que con la gente contra la que competí, el PRD y el PAN, tenían lugares en el Cabildo y lugares efectivos. Estaba Julio César, que estaba del PRD. Luego, el candidato del PSC, ¿cómo se llama? ¿Partido Comunista? ¿No más? No, este... Cuñado de García Salveo. Este... Ah... En la cual... Candidato... En la cual candidato a gobernador... Ajá, gobernador, perdón. Movimiento del PES. Tú hablas de... Márquez Valdivia. Márquez Valdivia. Ellos fueron parte del Cabildo y pues presionaba bastante. Sin embargo, tuve la fortuna de que hicimos un plan de gobierno que fue avalado 100% por todo el Cabildo, un plan de gobierno para los tres años. Y pudimos cumplir, pero en exceso, lo que prometimos en ese plan. Y... Yo me atrevería a desmentirlo. Ajá. Por una razón. No se puede cumplir al 100% un plan que no contempla acabar con los asentamientos irregulares. Y estos crecieron. No por culpa suya, sino simplemente por la necesidad de... que se generaba de vivienda, no satisfecha. Bueno, yo al principio te dije que no se puede cumplir al 100% nada. Sencillamente es una evaluación de qué es lo que podía lograr con los recursos que nos llegaban desde el Estado, de la Federación y con lo que se podía captar del municipio. Y yo te repito que Benito Juárez, pues al menos hasta cuando estuve y creo que ahora igual, es de los municipios que más capta de recursos propios. y esos recursos propios se metieron dentro del plan y con eso se pudo satisfacer lo que era posible y se sobrepasó a lo posible. Desde luego que creció la mancha urbana irregular, pero te quiero decir que no en exceso. En mi tiempo se acabaron las invasiones y te puedo decir que no hubo ningún estallido social ni demandas ni de ese tipo. ¿Cuándo llegas tú? Bueno, yo llego después del huracán Gilberto y cuando, como te comentaba, un crecimiento muy fuerte de los hoteles, de la segunda etapa de Cancún, un fortalecimiento turístico muy importante. Es cuando se da la apertura de los fideicomisos de promoción y publicidad, lo que es ahora antecedentes de OVC y nos vamos hacia el exterior a buscar que se consolide nuevamente lo que habíamos perdido con el huracán y que nos estaba afectando a la hotelería. Te recuerdo que después del huracán Gilberto Sheraton sacó un anuncio ahí cuartos en diciembre, cuartos a 50 pesos la noche, que esa era la necesidad de llenar, como fue después en lo que comenta Juan Carlos de la influenza, cuando se vacían los cuartos es cuando todos sufrimos, los boleros, los taxistas, todo el mundo sufrimos aquí. Luego este boom también nos trae un crecimiento habitacional muy fuerte, una demanda muy fuerte, afortunadamente con el gobernador aquel entonces, con Mario Villanueva, armamos lo que es ahora la franja ejidal, se consiguió que el ejido de Isla Mujeres nos proporcionara una cantidad de tierra de 700 hectáreas, que al llegar al gobierno Rafael, pues le sirvió de amortiguamiento también para toda esa avenida de gente, por eso no hay crecimientos irregulares, porque había tierra disponible, el problema es que ahorita no hay tierra disponible, en ningún lado, entonces la gente se asienta como puede y se arman unas colonias irregulares tremendas y muy difíciles de proporcionarles servicios. En mi tiempo, por ejemplo, el reto era las 200 y las 100, a las 100 se pudo pavimentar, en las calles principales. Consolidar las 100 y las 200, iniciar, abrir calles, abrir todo. Las 200 en la franja, toda la franja, desde la 2.17 a la 2.27. La presión estaba en la 200, sin embargo se le metieron calles, se le metió algo de agua, luz y desde luego de la arena, no, todavía. Pero había lo principal que era la tierra, el problema es hoy no hay tierra, todo lo que sobró de esas 1.250 hectáreas que se le dejaron a los ejidatarios de Isla Mujeres después de la Franja Idal, de estas épocas que hablamos, del 93, 96, se la vendieron a particulares y los particulares, pues se han ido quedando con esa tierra sin desarrollarla. Muchos de los desarrolladores de tierra de este país, que se establecieron aquí, las cinco empresas más importantes, que creo que tres o cuatro quebraron ya en el país, pues agarraron la tierra como un valor adicional que cuando llega Greg les da densidad y la meten a la bolsa y ahí generan un recurso para desarrollos en otros lugares del país y esto ocasiona que Cancún se frene en cuanto a tener tierra para desarrollos reales y empiezan las casas de siete metros de ancho, porque la tierra, el valor verdadero era tener tierra para desarrollar y empiezan a crecer el problema social. Al hacer casas pequeñas empieza a crecer el problema de violencia intrafamiliar, los jóvenes se van a la calle, se crean más pandillas, no hay cohesión familiar y esas casitas que aparentemente solucionan un problema de demanda de vivienda. No, generan violencia terrible. Fue la creación de los condominios, porque los lotes mínimos son de siete metros, pero no son viviendas que salen en condominios donde se permite que salen cinco metros de ancho. Sí, y tienes tierra maya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El principal problema ahorita es que esos desarrolladores pues empiezan por desarrollar lo más alejado y es que, además, Villas-Jotochi y todas esas cosas que hay que desarrollaron pues les quedan lejísimos a la población para llegar a su trabajo, ¿no? Claro, para los que trabajan en la zona hotelera es una cuestión de realidades. Que hay tierra en medio de eso que no se ha desarrollado. ¿Y qué sucede en Cozumel, Juan Carlos? Bueno, a mí me toca durante la campaña firmar 42 compromisos durante mi campaña y eso al final de cuentas se volvió mi plan de gobierno. Prácticamente terminamos cumpliendo los 42 puntos y digo prácticamente porque uno de ellos, por ejemplo, era pavimentar el 100% a las calles de Cozumel. A mí me tocó estar precisamente después del huracán Wilma y todavía teníamos pues una situación complicada en cuanto a cómo estaban las calles de Cozumel. Había muchísimos baches, bueno. Y ese fue uno de los compromisos que hicimos con la ciudadanía y bueno, no fue el 100%, pero fue como el 95%. Entonces, la verdad es que sí teníamos un municipio, repito, consolidado con algunas problemáticas que a veces son más de percepción que realmente lo que son. Por ejemplo, la primera que nos solicitaba gente nos decía que había mucha inseguridad en Cozumel y cuando en Cozumel pues no había asaltos, no había asesinatos, o sea, era una situación… Pero sí era una percepción de la gente, lo que habían en la tele, lo que pasaba, que a alguien le robaron su cadena, o sea, y esas cosas pues también hicimos presencia. Por primera vez podemos acceder a recursos federales como el Subsemum y hasta el día de hoy pues Cozumel ya puede contar con esos recursos que son adicionales, que son muy buenos, donde tiene un armamento, patrullas, uniformes, capacitación, etcétera. Y así como eso, bueno, pues hicimos una cantidad de kilómetros de banquetas que visten a las colonias populares, uno de los compromisos fue empezar, ahora sí que de las colonias populares hacia adelante porque normalmente todos invertían siempre en la parte de frente de Cozumel y las colonias como que estaban muy olvidadas, ¿no? Y me acuerdo muchos amigos que decían, bueno, ustedes no están haciendo nada, no estamos haciendo nada aquí, pero ven, te invito a que vayamos a las colonias populares para que veas cómo están y verdaderamente la gente se quedaba asombrada de lo que estábamos haciendo y bueno, hoy que andamos en campaña caminando en las calles me da mucho gusto recorrer muchas colonias de Cozumel y ver toda la obra que en el tiempo de administración se hizo y mucha gente todavía agradecida. Tenemos estas etapas que se dieron en el caso de ustedes con un presidente municipal priista, un gobernador priista, un presidente priista. Todo priista. Todo priista, como estamos en la actualidad. A mí me tocó presidente. Por eso, me referí a ellos dos. Pero el caso del que hablamos con Vilma, con Influenza, que pertenecen a los dos expresidentes panistas, tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón, que independientemente de ser insensibles a lo que estaban provocando y lo que la naturaleza había provocado en la entidad, siento que tenían animadversión por Quintana Roo. El conteo del Inegi se detuvo, fueron mucho más drásticos con las participaciones federales, había muchísimas más necesidades que cubrir porque, bueno, comprobado está que el crecimiento y el desarrollo del Estado es superior a la media nacional, lo que nos trae todos los días cientos de paisanos que llegan a lo que antes llamaban el sueño americano, se convirtió en el sueño quintanarroense, en pensar que aquí iban a encontrarlo todo y a demandar en cuanto llegan. Bueno, es que no quieren inscribir a mis hijos en la escuela, bueno, pues la capacidad está llena, entonces habrá que esperar la construcción de otra, en fin, qué sé yo. ¿Qué diferencias ven ustedes en estos momentos en cuanto a los apoyos federales, estatales y municipales como se encuentran a las que vivió en su época Juan Carlos? Bueno, yo creo que y aquí hay cosas que hay que puntualizar, se habla sobre todo ahorita en tiempos de campaña que la deuda pública es muy grande y que eso hay que revisarla, ojalá la revisen, porque este Estado en carreteras, en caminos, en accesos a zonas donde hay la producción agrícola ha crecido muchísimo a pesar de que en el tiempo por ejemplo de Félix hubieron cuatro huracanes y una inundación tremenda de todo el Estado. La inmigración es avasalladora como bien dices y lo que llega a la gente exigiendo pues es un terreno, una calle, electrificación, salud, vivienda, educación, entonces el Estado siempre está bajo la presión de ir creando, ir haciendo, ir metiendo y desde Fox se fueron reduciendo las participaciones federales, se fueron ajustando y un medio punto que se ajuste la participación a nivel federal, a nivel nacional, esto hace que los Estados sufran y los municipios se mueran, porque el Estado tiene un problema serio cuando faltan recursos, pero el municipio lo tiene triple, porque los primeros demandados de servicios y los primeros que absorben el golpe de la demanda ciudadana son los presidentes municipales y el gobernador es quien reparte a modo de que pueda irse dando una repartición seria y clasificada, pero si tú ves ahorita Tulum con su crecimiento casi, casi aparejado a Playa del Carmen, esto nos está provocando también en el sur una serie de demandas como Bacalar que parece que no es nada, pero desde que es municipio ha ido teniendo un crecimiento también acelerado y lo que produce que tengamos que invertir o que tenga que invertir perdón porque yo ya no soy gobierno pero que tenga que invertir el gobierno mucho más en infraestructura en servicios y buscando calidad te hago una reflexión de un familiar que vino de trabajo en Tamaulipas vive en Veracruz y se vino por carretera y cuando llegó a mi casa Bacalar me dijo que maravilla de carreteras tiene no se imagina ustedes lo que tenemos allá nosotros aquí están ustedes super comunicados super carreteras la mayoría gratis el 90% de nuestras carreteras no se cobran y tenemos verdaderas instalaciones que asombra que asombran a los de fuera a los de adentro estamos en el pleito por el poder y se señalan muchas cosas pero tenemos verdaderos crecimientos que deberían de puntualizarse más desde el gobierno y en estos tiempos electorales yo soy priista de toda mi vida nunca dejaré de ser priista a pesar de que me empujen hacia afuera sigo metiéndome al partido hacia afuera nunca estaré y te puedo decir que esas esas mátame pero no me dejes le dice esas formas de expriistas que están hablando de lo que no hicieron en sus tiempos porque me decía una amiga ¿por quién voy a votar? ¿por los priistas o por los expriistas? porque aquí no hay más y cuando no hicieron las cosas yo oigo hablar al candidato de Morena que en el Mercado 23 ayer dijo que hay que bajar los impuestos pues él fue secretario de Hacienda y fue secretario de Hacienda de un gobierno estatal nunca habló de bajar impuestos y así te puedo ir señalando a los demás está muy fácil criticar al gobierno y más cuando conociste sus entrañas y los conociste en serio ingeniero usted yo yo veo escucho yo veo y paso la verdad pues que lo que dice Carlos de que muchísimos expriistas están en los demás partidos pues sí porque pues muchísimos se atendan en su periodismo pero ya también muchos de los que están en la oposición pues no son tan malas personas y hay que analizarlo bien yo también soy priista y estoy convencido no me voy a pasar a ningún partido pero no no los veo como unos demonios ni como como que son este los peores yo creo que tenemos que mejorar todos o sea que dentro del mismo prismo pues hay fallas y hay que señalarlas también y hay que ajustarse a los tiempos sí me parece que eso sería lo ideal y entre esas fallas está la falta de comunicación y la falta de rendición de cuentas lo que acabas de decir hace un momento de la deuda es algo que en otros programas hemos señalado la deuda en Quintana Roo como no pasa en muchos estados tiene suficientes explicaciones no puede tener justificación porque no tenemos los números en la mano y solamente lo puedes justificar cuando dices había dos mil y se repartieron así pero no tenemos esas cifras sin embargo si las tuviéramos a lo mejor hasta tiene una justificación que va más allá de lo que los demás esperan por eso está bien que tú dijeras ojalá que los revisaran porque a lo mejor encontrarían una verdadera justificación cuando dicen no se ven las grandes obras yo quisiera pensar que las grandes obras a las que hacen referencia es por ejemplo a que no se ha construido el puente de la laguna Nipchute para que cruce rápido o no pero si volteamos óyeme hace siete años que yo llegué no terminaba la pavimentación y las colonias por las que podías transitar adelante de la cantina esta propiedad de Renan no sé cómo se llama pero sí sé que es de Renan ¿no? bueno por ahí tú sí sabes tú dime tú dime como yo no tengo aspiraciones políticas yo no tengo por qué aprenderme en las calles pero creo que es la chichén pero si el nombre de las cantinas te los debes de aprender porque si te gusta ir a la cantina y le digo me no sabes qué buena panza ven claro te conozco de repente un día hace cinco o seis años me dio por andar en el coche a ver hasta dónde llegaba y conocí el otro Cancún y hace año y medio lo volví a hacer y recientemente con las campañas lo volví a hacer y todas aquellas calles que ya estaban que eran sin pavimentar que no había forma que no estaban los puentes como el de la Bonampac que nada de eso bueno hoy le han dado sentido y figura a nuestra ciudad tal vez no la que el paisaje urbano que todos quisiéramos o con el urbanismo deseado o habrá muchas deficiencias pero mejor que antes pero muchísimo mejor que antes entonces yo me digo bueno ¿cuáles son las grandes obras que esperan? pues las grandes obras entonces Cancún Cancún es una enorme obra pero todo en su conjunto ¿y qué me dices de Playa del Carmen? de 46 en 46 años si lo comparamos a Cancún que tiene 46 años cumplidos el día 20 con Mérida que tiene 500 y tantos años vas a ver vas a ver el crecimiento exponencial que hemos tenido pero enorme Mérida Mérida hace apenas 30 años era el centro de la península Mérida tenía el aeropuerto con dos pistas con todas las bajadas de aviones y hoy Mérida cuando trabajo tiene 4 o 5 vuelos diarios si pero se refiere Mérida yo creo que por ejemplo la obra yo me acuerdo de que no sé si ha cambiado la ley de Hacienda Municipal o lo que fuera pero en mi tiempo había la obligación de cada mes poner un sacar en los periódicos un balance de cuánto ingresamos y cuánto ingresamos y así se ve un avance notorio si Mérida realmente como dice tiene muchos años ahorita ha crecido mucho la zona norte de Mérida es más está lleno de pura gente que no es de Yucatán muchísimo de lo que decía Lilia del tema de tener un presidente del mismo partido un gobernador del mismo partido y un presidente municipal del mismo partido definitivamente creo que ayuda pero en mucho en trámites en que no se pongan el pie unos y otros yo lo viví como presidente municipal lo viví como secretario de turismo y lo viví también en Fonatur o sea era yo para poder conseguir algo del gobierno federal y es una recomendación para todos los candidatos que andan ahorita buscando presidencias municipales es que planifiquen que desde que ganen la elección antes de entrar a la presidencia porque son tres años pasan volando y ahorita que son dos con opción a otros tres pero pasan volando no hay una dependencia federal sea amiga sea compadre sea lo que sea si uno no tiene un plan si no tienes cómo demostrar qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas entonces a los al gobierno federal panista le costaba mucho trabajo decirme que no a un proyecto que yo lo llevaba y le decía mira pero ustedes no tienen asaltos no tienen robos cómo vas a entrar al subsemum le digo sí pero tengo tres millones de pasajeros que llegan cada año por crucero que no viven en la isla y que requieren de esos servicios y no tengo patrullas no tengo y esos eran argumentos muy válidos para ellos sobre todo con el tema que traía el entonces presidente de la seguridad o la inseguridad o la guerra entonces siempre el poder tener proyectos de lo que uno quisiera hacer en su municipio te van a servir para que el día que haya algún recurso federal adicional excedente o lo que sea o que un estado que un municipio no lo pudo ejercer ahí están los recursos o sea dinero si hay pero hay que tener una buena planificación de lo que se requiere y muchas veces ejecutivos porque de repente te llaman y te dicen oye fíjate que vamos a tener 20 millones ¿qué necesitan en Cozumel? no pues necesita un parque ya tienes el proyecto no ah bueno pues se lo oye la mujer o no se lo haga nadie y si tú sacas si aquí lo tengo pues no hay manera que te digan que no eso yo creo que lo tendrían que hacer pues no en campaña fíjate cuando dices bueno quiero ser presidente municipal desde en de nantes si quiero ser presidente municipal bueno pues voy trabajando así como te vas haciendo de personajes y de personas que se van adhiriendo a tu equipo que lo van formando es decirle ah bueno pues tú eres arquitecto pues por qué no me haces un estudio un proyecto ejecutivo que podamos presentar desde la campaña para que en cuanto ganemos y es más para que sea tema de campaña y se pueda presentar aquí está el proyecto de lo que quiero hacer ¿no? va a costar tanto se hacen tanto tiempo o sea darle a la gente también los elementos para que te tome la confianza y muchas veces los colegios ingenieros ya tienen proyectos de muchas cosas que la misma ciudadanía solicita y requiere eso lo hemos aquí discutido varias veces ¿no? los colegios siempre he estado para apoyar y realmente cuando tienes un proyecto y para las leyes están las barras para todo cuando tienes un proyecto que además tiene algún grado de polémica pues se los pasas a los que no son ni políticos ni nada ni de tu equipo sino y además son todos y dice a ver cómo debería ser el parque del centro de Cozumel y a veces ni así a mí me tocó que lo queríamos remodelar y terminamos ¿sabes qué? no vamos a poder mejor hacemos otra cosa yo creo que los presidentes municipales actuales han perdido no me queda claro si yo creo que tú todavía tuviste consejo consultivo ciudadano que fue de apoyo realmente el consejo ciudadano es para que te apoye te apoye para estos tipos de cosas que es la porra no no tienen una función porque aparecen en la ley de municipios están ahí especificados sus razones de existir y qué es lo que deben de hacer y deben de entrar ciudadanos críticos colegios gente que conozca sepa y quiera su ciudad y que lo que el presidente municipal como dice Juan Carlos no pueda consensar lo consensa el consejo consultivo ciudadano pero los consejos se han hecho a un lado porque ya se volvían demasiado críticos se hacen a un lado entonces el presidente municipal no tiene no tiene el tiempo suficiente para ver tantas cosas por el tiempo tan corto de administración y decidir sobre cosas muy importantes de la ciudadanía que un consejo ciudadano se da casi siempre se ha escogido por las personas más renombradas de la ciudad las que están en las cámaras creo que debía ser una selección mejor de profesionistas las personas ad hoc aunque sean líderes sociales pero que son positivos y conocen los problemas porque si tú pones a pura gente pues prominente que el que te va a pedir puras cosas que miran para arriba no voltean hacia lo de abajo yo tuve un consejo ciudadano excelente tuvieron oficinas propias fueron críticos aportaron muchísimo y lo mejor eran gratis no cobraba y si y si presionaba y si tenían voz y si tenían forma de decirme hay que hacer esta una de las personajes que estuvo ahí este ayudándome a la mar ira bien estuvo pastachín y no me digas que pastachín no es crítico super crítico y muy positivo estuvo guayo garza estuvo gente que tenían pensamiento propio y que te decían oye por aquí no vas muy bien y yo me encerraba con ellos cada semana a veces cada dos semanas o cuando ellos tenían alguna necesitan oye necesitamos verte tenían oficinas tenían una secretaria y un teléfono saben de una cosa nuestros televidentes algunos necesitan ir al tocador otros van a llenar su taza de café otros quieren ir por sus palomas les damos oportunidad mientras vamos al corte y regresamos fuego cruzado quintana roo vive la 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 ¡Suscríbete al canal! Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx En Scissors, encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour. Para que te veas espectacular. Scissors. Centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45. Local 6. Cancún, Quintana Roo. ¿Qué opinas entonces de los procesos actuales, Cardín? Bueno, yo veo... Bueno, yo veo esta parte... Pues, espero que usted me lo permita, más como periodista, como ciudadana. Esta cara del cinismo. En estos momentos, cuando acaban de darme las notas del día, para su jerarquización. Me entero de que el señor Gregorio Sánchez va a luchar contra la corrupción. ¡Andil! Eso es importante. Es importante que lo diga, que se vistan de blanco. Sí, que... ¡Aleluya! Sí, entonces, ya lo vimos. Ya lo vimos actuar. No es algo que nos vaya a sorprender. Me da escalofrío cuando veo al pescador de a caballo, ¿no? Y digo, bueno, ¿dónde está la verdad y dónde está la mentira? O como decían al charrito montaperros, ¿verdad? Nada más que sus perros nos salieron muy caros. Esta es mi opinión como ciudadano. Ahora, pues, ustedes como ciudadanos, pero también como gente que ha estado del otro lado del escritorio, donde se firman los chequesotes que, pues, que por desgracia volvieron loco a nuestro compañero radiodifusor de Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Ullam. Imagínate lo que sintió firmar un cheque de un millón de pesos. ¡Ándele! ¡Ándele! Pero, pues, si dijo, de aquí soy, ¿no? Todo esto confunde a los ciudadanos. Imagínate, si los que tenemos la información nos sentimos confundidos, pues, ¿cómo no va a sentirse confundido el elector? ¿Qué opinan ustedes de estas elecciones? Solo los comunicadores y los políticos creen que la ciudadanía no sabe, no se informa o no es inteligente. No, yo de ninguna manera pienso eso, ¿eh? La mayoría de los comunicadores y la mayoría de los políticos, para ser más claros. La ciudadanía es inteligente, la ciudadanía sabe, la ciudadanía conoce. Por eso, cuando ven los resultados electorales dicen, ¿qué sorpresas? No, no son sorpresas, son realidades. Son los ajustes de cuentas que hace la sociedad con todos y con cada uno de los que pasamos por ese tamiz del electorado. Yo creo que lo que está haciendo, por ejemplo, Gregorio, de hablar a la ligera y propuestas, soy independiente cuando sabemos que viene del PRD, pasó por el PT y ahora anda por el PES. Yo creo que es algo que la gente está conociendo y está viendo. Cuando iba el 12 de diciembre a adorar a la Virgen y el otro día decía que era hermano separado, cuando los hermanos separados no pueden ver ni en pintura a la Virgen. Entonces, son cosas, aquí en tu programa alguna vez dije, está queriendo vender esto, y me decía, no es cierto, y aquí estaban las pruebas. Tú estuviste en el programa con su secretario del ayuntamiento en aquel entonces, era presidente municipal, acciones que todos tenemos grabadas. Eso es lo malo de querer repetir, porque te sacan los errores hasta de los que ya te olvidaste. Eso es la política. Yo creo que eso lo veremos el 5 de junio. A mí me distantea mucho eso de que gente del partido se sale para buscar posición en otro lado, no se la dan, vuelven y la cogen muy bien en el mismo sistema. casos que se han ido a otro partido y han basado de partido en partido, como dice Carlos, es increíble. Y asociaciones rarísimas de partidos con, si es que hay ideologías ahora, que es usted, los políticos lo saben, yo soy inófito en el asunto, de que no están tan diferentes y que están juntos. Y eso es lo que a mí me asombra, me asombra, y sobre todo esos que dicen, nos vamos para aquí, no me aceptan aquí, vuelven aquí, yo digo, pues para qué la aceptamos y las acogen. Entonces, ¿cómo es eso? No lo entiendo. En el ámbito deportivo, eso sería como hacer un equipo entre el Guadalajara y el América, ¿no? Y que jugaran juntos una temporada. Los chivas pasamos. Los chivas somos chivas, diría que en la América nada. Oye, ¿no es lo mismo ser chiva que soplón? No. Ah, no, ah, bueno, ah, bueno. Son dos cosas distintas. Yo soy chiva, y los chivas hoy vamos ganando ya seis partidos seguidos. Y estamos hacia arriba. Ahorita no nos toquen que estamos imparables. Soy chivas, aunque ganen. Yo soy chiva, aunque ganen. Yo también. Yo también. Yo también. Yo somos tres. ¿Somos tres? Es raro porque siempre aparece uno de la América. No, yo le voy al Necaxa. Se ve que no sabes de fútbol, ¿eh? ¿Ya sabes cómo se juntan los seguidores del Necaxa para ir al partido? Se hablan por teléfono. Hoy juega el Necaxa. Llegan al estadio. Uno de mis exmaridos fue jugador del Necaxa. Eleccionado nacional. ¿Uno de los siete? De los ocho. ¿No dices que eran ocho? Bueno, el octavo no podemos hablar de él porque nos corren del canal. Mira, la ventaja es que mis nietos los tienen muy clasificados, así que de ahí ya puedes decir lo que sea. Dicen, oye, ¿y mi abuelo, mi exabuelo, el entrenador? Dicen, el necaxista. Y bueno, pues coincido con lo que dicen aquí mis compañeros. Va a ser una elección muy competida, pero sí vale la pena que la gente se ponga a analizar todo, porque eso de que el prometer no empobrece, ya no se justifica con una sociedad informada, una sociedad que necesita resultados. Y que muchas veces los resultados también están a la vista, como tú dices, ¿no? Yo aquí en Cancún tengo poquitos años de vivir, pero también me tocó ver en esos poquitos años muchos cambios en infraestructura, sobre todo en calles, carreteras, etcétera. Y bueno, también como funcionario federal me tocó ver precisamente el ingeniero, una vez llegó ella a la oficina y digo, oye, a nosotros en las calles estas aledañas ya tienen muchísimos años y quisiéramos participar, pero que ustedes pongan la mitad. Sí, le fui a ofrecer eso y Fonatur puso todo. Y mire, cada calidad. Y sí nos tocó, y me llama mucho la atención porque a mí estando una vez en una camioneta conocí al gobernador y el director de Fonatur, le decía al gobernador, oye, ayúdame a hacer la pavimentar la avenida Luis Donaldo Colosio del aeropuerto, porque está llena de baches, es la entrada de Cancún, es la vista del destino turístico más importante de México. Y de ahí se le habló al secretario de la SCT y le dijo, oye, y dijo, mira, de los recursos que voy a hacer, o sea, en un pedazo de 15 minutos se arregló ese tema y estaban pavimentando Luis Donaldo Colosio 15, 20 días después. Sí, la comunicación dentro de los funcionarios de un mismo partido es, creo que es importantísima, es buena, valiosísima. Y, en fin, pues, el tiempo se nos acaba. ¿Qué le recomendaría a usted a los cancunenses, a los quintanarroenses, ingeniero Lara? Pues que reclacen muy bien por quién van a votar. Hay muchas ofertas, y dentro de la oferta hay bueno, hay chino, y hay... Meiliusa, hay de todo. Reclacen estar bien y ver por quién van a votar. Desde luego yo soy prista. Yo también considero que los quintanarroenses deben de ver hacia adelante, ver las realidades que tenemos en nuestro Quintana Roo, que ha solucionado muchos problemas de muchas partes y ha dejado un poco atrás los nuestros, los del lugar, pero que en estos tiempos en la zona maya, por ejemplo, se ha ido consolidando no sólo el sector salud, el sector educación, sino también el trabajo. Los mismos hoteleros han ayudado en la Riviera Maya a que los empleados no salgan de sus comunidades, en vez de hacer casitas como las que tenemos aquí en Cancún, huevos que provocan problemas, ponen transporte y van a buscar a las comunidades mayas, a los empleados y los llevan a su centro de trabajo y los regresan después de su trabajo. ¿Esto qué hace? Que no se pierda la cultura, que el dinero regrese al pueblo, que se mejoren las instalaciones, el arraigo familiar. Y esto también produce que el gobierno tenga que hacer mejores caminos, mejor acceso, las escuelas estén mejor, estén pintadas, estén arregladas, los maestros tengan que estar, los médicos tengan que estar ya 24 horas en los poblados, que antes era muy difícil. Todos estos cambios que no se notan, que la sociedad no ve, tiene que voltear a verlos ahora. Y sobre todo en esta parte del Estado, tenemos que saber que de Tulum hacia abajo también es Quintana Roo. Y hay muchísimo de Quintana Roo que los canculenses aún no descubren, tienen que descubrir Quintana Roo. Yo creo que el electorado debe de ver todo el trabajo que se ha hecho durante estos pocos años del Estado joven, que es Quintana Roo, el progreso que se ha ido haciendo en todos los municipios, yo creo que se ha trabajado muy bien. Es cierto, faltan muchas cosas por hacer, pero creo que la experiencia y la capacidad que tienen las personas que en este momento están buscando el voto en los diferentes municipios, y sobre todo el candidato a gobernador, le da la experiencia necesaria para poder continuar con un trabajo para un mejor Quintana Roo. Pues si me permiten, yo creo que para las elecciones próximas tenemos los ciudadanos en primero una gran responsabilidad, ir a votar. Una segunda responsabilidad que usted mencionaba muy atinadamente, es informarnos, formarnos un criterio, para averiguar pasado, presente y qué nos ofrecen para el futuro cada uno de estos candidatos, pero no a través de las redes. Mire usted, con gran pánico, uno de mis nietos me dijo esta mañana, ¿te vas a ir a México? Oye, va a haber un terremoto, no te vayas. Salió. Gracias a las redes sociales el niño lloró, diciéndome, no te vayas por favor, es que te puedes morir, ¿qué no entiendes que te puedes morir? Le dije, no, entiendo que me voy a morir, y no va a ser un terremoto, va a ser de vieja, y eso te va a salir a ti muy caro, pero no te preocupes. Este tipo de desinformación que circula a través de las redes sociales va en contra de nosotros mismos, la sube el que quiere, difama el que quiere, le altera a usted el pensamiento y caemos redonditos. Tenga mucho cuidado, seleccione qué es lo que está viendo en las redes, hacia dónde van los intereses de los que atacan, qué no va a hacer en favor de los suyos. Cada uno de los que lanza una piedra y la sigue, lanza y lanza y lanza, es porque tiene sus propios intereses que nada tienen que ver con los beneficios que usted necesita recibir y que demanda a los que tiene derecho, porque para eso paga impuestos. Entonces, una segunda obligación creo que es eso, informarnos, informarnos muy bien. Y una tercera, como tú mencionas, vamos a conocer nuestro estado, vamos a ver si ahora que nos pavimentaron la calle... También, ¿qué pasó allá, no? ¿Hacia dónde? Porque el dinero no tiene que estar concentrado en un solo lugar. Son ya 11 municipios y a los 11 municipios, todos los días, llega gente en migración. Y bueno, y esperar una coordinación y que esa coordinación realmente nos dé satisfacción. Y no deje de exigir cuentas claras, ¿eh? Porque, pues si con dinero baila el perro, bueno, obras son amores y no buenas razones y cuentas claras hacen amigos y militantes de un partido por muchos años. ¿No creen ustedes? Muchas gracias, señores, por el favor de estar aquí. Gracias, Lilia. Gracias a usted y nos vemos el próximo viernes. Gracias. 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 Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Gracias. Gracias. Gracias.